¿Qué tal? Muy buenos días, buen martes a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios. Informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 11 grados, mínima de menos un grado y cielo mayormente nublado para todo el transcurso de la jornada. Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco, instituido en 1987 por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, para concientizar a la población sobre los efectos letales del tabaquismo. El informe epidemiológico para nuestra ciudad del día de ayer, 30 de mayo, se procesaron 15 muestras y las 15 han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad no tenemos ningún caso positivo y tampoco tenemos domicilios aislados. La información del Plan Provincial de Vacunación para el día de hoy, martes 31 de mayo, Hospital Eliazar Herrera Mota de 8 a 18 horas y Jardín Número 28 de mayo de 9 de la mañana a 12 horas y de 14 a 17 horas. La información del cronograma de pagos del ANSES para el día de hoy, 31 de mayo, seguro de desempleo, DNI terminados en 8 y 9, primera entrega del bono de 18 mil pesos, DNI terminados en 7, asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documentos del día 9 de junio, asignaciones de pago único, matrimonio, nacimiento y adopción, todas las terminaciones de documento hasta el día 9 de junio. Docentes realizan paro, corte de ruta y olla popular en Chilecito. Desde El Celar se decidió convocar a un paro por tiempo indeterminado desde este lunes, reclaman un incremento salarial de 15 mil pesos básico, al tanto que AMP anunció paro el 1 y 2 de junio, mientras que en Chilecito realizaron manifestación en el acceso sur de la ciudad y olla popular. Plan de vacunación en el departamento, desde el equipo de vacunación del hospital Eliazar Herrera Mota, informaron sobre el programa de vacunación a desarrollar durante esta semana. Por ello escuchamos al licenciado Damián Norris. En el hospital seguimos vacunando con lo que es la cuarta dosis, mal llamada cuarta dosis, que sería la dosis de refuerzo. En horas nomás estamos esperando lo que es, se habilite lo que es la dosis de refuerzo para los niños de 5 años a 12 años. Estamos esperando el lineamiento que desde el Ministerio de Salud, desde la provincia de La Rioja, nos manden el lineamiento ya para efecto de la vacunación, porque ya la ministra de Nación ya alargó la vacunación en Provincia de Buenos Aires. Desde ayer lunes se comenzó a funcionar el estacionamiento medido. Escuchamos la palabra del secretario de Hacienda, Alejandro Sarswebel. Se ha venido postergando, si se quiere, por una cuestión metódica, práctica, pandemia de por medio, una serie de cuestiones que hemos decidido hacerlo paulatino, como está siendo ahora. El sistema ya comenzó en práctica plena a partir de hoy. Estamos en una etapa amigable, si se quiere que vaya el término, de educar a los usuarios. Se va a comenzar con el micro y macro centro, que comprende la plaza principal y las manzanas aledañas que los rodean. Está publicado, está difundido lo que es el plano de aplicación en esta etapa. Los inspectores en este momento están haciendo todo lo que es el asesoramiento, la educación a cada usuario. Y bueno, hemos tenido, por suerte, estamos teniendo un buen flujo de adquisición de tarjetas y de crédito que se está haciendo en la plaza principal. Alarma la situación por raíz delictivo en nuestra ciudad durante el fin de semana. Durante este fin de semana se llevaron a cabo diferentes robos, en los cuales en la heladería Belia, por ejemplo, de calle El Maestro, se ha roto la vidriera del local y el malviviente se ha robado la caja registradora. Sucedió del mismo modus operandi en una carnicería que se encuentra frente a Plaza de la Cultura, donde también se dio la rotura de la vidriera de la misma y se han robado varios elementos. Lo que sorprende de este último robo es que se ha suscitado a apenas tres casas de diferencia de la comisaría del menor y la mujer. Por otra parte, durante el fin de semana hubo robo de motos y en el parte policial, la unidad regional segunda comentaba lo siguiente. Ambos hechos fueron denunciados en el mismo día de la fecha, tanto en comisaría de Distinto Anguinal como en la brigada de investigaciones. Los elementos fueron puestos a disposición de la justicia para posterior ser restituidos a sus propietarios. La unidad segunda de control de tránsito y seguridad vial, el pasado sábado 28 mientras llevaba a cabo su tarea de contralor en el puesto camionero número uno, logra identificar una camioneta marca Chevrolet modelo S10, conducida a la oportunidad por el ciudadano Puga Jairo Emanuel, con domicilio en la localidad de Villa Unión, quien trasladaba una motocicleta marca Brava modelo Nevada de color roja sin dominio adosado. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño.